Santiago, el 18 de junio del 2016 es una fecha difícil de olvidar para los mexicanos, y también para los chilenos. Ese día, la Roja, humilló al Tri, con un categórico 7 a 0 por los cuartos de final de la Copa Centenario. Han pasado casi dos años y a los aztecas le sigue penando ese partido. Fue un duro golpe para el combinado que llegaba como favorito al lance contra los dirigidos en ese entonces por Juan Antonio Pichy, hemos sabido aceptarlo y entonces hay que entender y tratar de mejorar todo esto para que no vuelva a suceder. Un partido así siempre es un parteaguas porque te muestra una cara poco común de ver en el fútbol. Ese partido, podemos jugar 10 veces contra Chile y dudo mucho que se repita, señaló el lateral Miguel Laiún en entrevista con TDN. Pese a lo doloroso de la caída, el defensor dice que sacaron aprendizajes de lo sucedido en Estados Unidos. Las principales cosas que yo aprendí es que se tiene que ser inteligente y saber que si en un momento dado una selección rival está teniendo la tarde que en ese momento estaba teniendo Chile y la que nosotros estábamos teniendo. Hay que ser inteligentes juntarnos y vamos a comenzar por ser un equipo ordenado, en el sentido que regale menos al equipo rival. Sobre esto mismo apuntó que, si en el momento en que recibimos el segundo gol hubiéramos cerrado filas y decir vamos a terminar el primer tiempo ya 2-0 y en el medio tiempo intentar corregir. Hubiera sido distinto que seguir intentando sin ningún fruto y sin nada concreto y dándole esa oportunidad al rival que terminará por pasarte por encima.